La OCDE bajó sus previsiones de crecimiento para esta nación centroamericana de 4,1% a 3,9% tanto para este año como para el 2018 debido a la depreciación de la moneda local en Colón como principal causa del aumento de la inflación y de la caída del consumo interno. En su informe Perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que la economía de Costa Rica seguirá creciendo de manera robusta gracias al aumento sostenido de las exportaciones y de la inversión extranjera. Un crecimiento que sin embargo se verá limitado por factores como el descenso del consumo privado que este año cerrará en 3,8%, siete décimas menos que en el 2016. En este sentido, la OCDE alerta especialmente del incremento del déficit financiero que según las autoridades costarricenses alcanzará el 6,1% del PIB en este año y un 7% para el 2018 y de los intereses de la deuda. El gasto además aumentará por el impacto en EIT, la tormenta tropical que cruzó Centroamérica el pasado octubre y azotó con gran fuerza suelo costarricense y cuyo costo se estima en 385 millones de dólares, lo que significa un 0,7% del PIB. Debido a esto, la OCDE califica como urgente las medidas para reducir y que ayuden a contraer el déficit y aumentar los ingresos en Costa Rica. A esto hay que sumarle que la confianza de los consumidores en esta nación centroamericana ha presentado una leve baja, ya que la encuesta trimestral de confianza del consumidor de la Universidad de Costa Rica mostró que en mayo este indicador se ubicó en 42,4 puntos de 100 posibles. En agosto se ubicó en 40,2 puntos la confianza de los consumidores y en su última medición hecha en noviembre, la confianza se redujo a 39,7 puntos.